bueno entonces bienvenidos nuevamente a la reunión para revisión de material del anca para la sentada del examen de certificación de inca y leotomía y del clínica médica del asistente vamos a ver este día son algunas tareas del asistente médico entonces un asistente médico clínico certificado participa como ya lo dijimos anteriormente en el frente haciendo parte administrativa en algunas ocasiones aunque probablemente el mayor porcentaje logase en la parte de atrás donde es la parte clínica y el trabajar junto a los doctores vamos a revisar algunas de las tareas que probablemente van a enfrentar tenemos en algún momento podría ser contestar el teléfono hacer una cita preparar reportes de cobro ahora ya hay técnicos en eso también billing technicians está probablemente no mucho en ese campo pero hay que saber en caso de que alguien falte cubrirlo pero a las oficinas ahora ya tiene sus propios técnicos en preparación de cobros comunicarse con los pacientes vía teléfono o vía mensaje de texto por algunas reportes de exámenes o alguna consulta que ellos han dejado previamente en las contestadoras de teléfono trabajar con el cuadro del paciente la historia tomar signos vitales que lo que vamos a hablar de esta noche realizar flebotomía que lo vimos la semana pasada preparar al paciente para un electrocardiograma y tomar el electrocardiograma son algunas de ellas hay muchas más pero yo se le puse eso así de poder lo más grande vamos a ver los signos vitales como pueden ver ahí mano izquierda se está tomando el pulso de esta mano no tenemos el tipo manómetro de la presión arterial y acá un jovencito un dibujo que tiene un termómetro en la boca tanto a la temperatura veamos eso bueno que son los signos vitales bueno mucha gente les ha dicho los de la señal de que estamos vivos es correcto todos los vivos tenemos signos vitales lo que le da la importancia al signo vital en la parte médica son los cambios en los rangos normales así seco si ellos están en el rango normal no hay problema pero estos signos vitales podrían irse hacia arriba podría irse hacia abajo cualquiera de ellos temperatura ya lo vamos a ver entonces básicamente son indicadores de nuestro balance interno representan de forma general lo que es el estado de salud de una persona está bien la entidad hoy yo estoy bien bueno es una forma de decir que se siente bien pero ya cuando le evalúan algún parámetro está hipertenso tiene fiebre el peso está muy arriba entonces uno dice bueno se siente bien pero la parte clínica médica hay algunas cositas que observar entonces por favor ahí va la cosa los signos vitales también les han llamado los signos cardinales dura el pulso la respiración la presión arterial se pueden abreviar la presión anterior se puede abreviar bp en inglés blood pressure y acostumbre en la llave a ponerle así bp dos puntos y el valor milímetros de mercurio no tenemos la de la temperatura el pulso la p y la r en las respiraciones todas ellas se conocen como los signos cardinales recientemente en muchos organismos verdad entre ellos la administración de veteranos la piel la sociedad americana del dolor y la comisión conjunta de hospitales han designado al dolor como una quinta constante a valorar si usted venga ahora le preguntan mucho a la persona tiene dolor sí pero a veces son las preguntas menos cerradas verdad se le pregunta en la intensidad del 1 al 10 como ubica usted el dolor siendo 5 un dolor moderado el 10 severo y entre más cerca del 1 o 0 sería un dolor 0 no hay dolor y 1 sería el dolor leve entonces la gente empieza como a ubicarse más o menos hay que decirle que el 5 es moderado porque usted le pregunta muchas veces a alguien le duele la cabeza así como cuánto le duele entre 8 y 9 de 10 y están bien tranquilos la gente no no se ubica en que ya desde el 5 para arriba está hablando de dolor moderado si alguien no le duele mucho podría ser tengo un dolor muy ligero de uno a dos y si no tiene nada cero pero la gente no se ubica y hay que uno decirle a ellos verdad miren el 1 al 10 el 5 es un dolor moderado el 10 severo cero no tiene nada y entre el 1 y el 2 estamos le detalla ellos ya hacía ok miren tengo tal cosa otro valor que se está usando muchas horas la saturación de oxígeno también le pone de 1 1 1 algo en el dedo verdad que es básicamente que es para medir el pulso y la saturación de oxígeno eso se suele medir actualmente y se pone como una de las una un valor agregado a las constantes tradicionales que debemos en los en los cuadros clínicos otras medidas que también vamos a ver y ustedes lo van a ver son por ejemplo las medidas antropométricas que son aquellas que incluyen la a la persona el peso de la persona y en la talla verdad cuánto mide cuánto pesa esto se pone en la medida intenta ya se puede poner en pulgadas o centímetros y el peso se puede poner en kilos o en libras otras medidas también pero en niños se puede medir la cabeza el perímetro de la cabeza el perímetro del tórax el pecho también se puede medir en los signos vitales antes de entrar ya en tengo el territorio ya de esa de esa de esos conceptos quiero recordarles que hay que hacer lo más exacto posible a la hora de tomarlo verdad porque el valor exacto es esencial porque variaciones que nosotros reportemos en los signos vitales pueden indicar la presencia o que una enfermedad está desapareciendo alguien que tenía fiebre ahora ya no tiene bueno le da al doctor el mensaje o a la enfermera que el antibiótico está funcionando tiene que ser bien exacto no nos equivoquemos en los valores de los números que poner lo exacto así pues si no está mejorando la persona el mensaje es el antibiótico no está trabajando entonces se cambia tratamiento entonces hay que darle el valor que merece el signo vital otra cosa que también hay que recordar es que nos afecta la parte física y emocional los signos vitales pueden ser influenciados ellos si yo estoy nervioso si yo estoy ansioso si alguien está recién hecho un ejercicio físico que para la clínica está en el tercer nivel y no había sensores ese día se fue la energía y usted tuvo que subir la grada y sólo entró check-in y ya lo pasaron y la médica la asisten le toman la presión en la salida altísima porque viene de subir tres pisos de un edificio hay que ver todo eso los factores físicos y emocionales influyen otra cosa es la parte de ansiedad que dijimos que muchos pacientes son bien aprehensivos cuando van a ir a una visita al doctor y esto también puede haber alteración del signo vital hay que el tiempecito ahí un receso de que se relaje un poquito que se descanse y luego ya se le toma entonces el asistente médico puede ayudar a relajar al paciente antes de hacer las primeras lecturas eso que ven enfrente de ustedes es para que ustedes comparen por ejemplo el pulso y las respiraciones en los niños pequeños son rápidos un niño recién nacido el pulso puede andar en 120 140 y eso es normal para él 30 respiraciones 35 es normal la medida y van creciendo vamos a ir viendo que valores van disminuyendo y pueden llegar a un valor cerca de lo normal cuando ya están en la adolescencia o ya llegan a ser adultos lo contrario la presión arterial si ustedes la ven en el niño pequeñito es valor bastante bajito y a medida él crece va agarrando valores que ya son los que se consideran normales ya en el adulto entonces vean eso ese detalle siempre es recordarlo en el niño los valores de pulso respiraciones son altos y luego se van disminuyendo a medida crece y la presión arterial es al opuesto las son bajitos y a medida que ellos van creciendo se van haciendo más altos veamos el primer valor la temperatura la temperatura en el cuerpo no es más que el balance entre el calor que se pierde y el calor que se produce y esto se mide en grados entonces recordemos también que tenemos una temperatura y una temperatura profunda la temperatura profunda que es la que más que todo encontramos en cavidades verdad en la parte media del cuerpo las cavidades toráxicas tienen una temperatura se le llama se le llama profunda o corporal core temperature igual que el abdomen y la pelvis y en la parte craneal quiere decir que esas son bien constantes si varían eso es una normalidad que está pasando mientras la temperatura superficial que la temperatura que tenemos en la piel esa varía mucho y puede cambiar dependiendo por ejemplo al ambiente en el que estemos usted está en una zona caliente la temperatura superficial la piel va a ser más calurosa que la temperatura del cuerpo adentro y viceversa si está haciendo mucho frío mi piel se puede sentir bien helada pero cuando debe toda la temperatura en la calidad oral me marca una temperatura normal porque porque la temperatura superficial es afectada por el medio ambiente y factores externos mientras temperatura corporal esta es más constante y si cambia es por alguna razón que es considerada normal eso se lo traigo a mención para que lo recordemos también muchas veces también se ha dicho que la temperatura puede subir como un mecanismo de defensa del cuerpo para inhibir el crecimiento inicial de las bacterias y virus una manera de protegerse el cuerpo se libera en algunas sustancias sustancias endógenas que son pirógenos que nos hace que la temperatura del cuerpo se se suba pero es que pueden influir en la temperatura son por ejemplo la edad verdad los adultos mayores son más tienen temperaturas más frescas ellos ellos son más susceptibles a la temperatura del ambiente las variaciones diurnas también pueden incluir el ejercicio el estrés estados hormonales recuérdense que por ejemplo hay muchas personas mujeres que se ven en la temperatura y se ha visto que a medio ciclo cuando ovulan hay un incremento de la temperatura entonces en las hormonas pueden surtir un efecto en la temperatura el entorno también ahora el concepto de pirexia el término médico pirexia se se refiere a la fiebre la temperatura por arriba el valor normal debido a un incremento en el valor rango medio considerado normal en el cuerpo entonces está por arriba decimos obtiene pirexia pero también hay que poner ojo ahí hay otro término que se conoce como hiper pirexia que una fiebre alta y se refiere a los valores de temperatura por arriba de lo normal pero ya está bastante arriba de lo normal no es una temperatura de grado sino que ya de varios grados de un grado sino de varios por ejemplo la temperatura de 40 41 centígrados ya se considera hiperpirexia igual que la 104 105 fahrenheit hiperpirexia mientras la temperatura que sube esta peso un grado medio grado se le considera como dirección no hiperpirexia lo que pirexia solamente algunas temperaturas que se consideran febriles vean estos valores bien interesante pero una temperatura rectal que es de 100.5 fahrenheit ya se considera febril o 38 y también no hay que olvidar que estos valores ya lo voy a decir en un momento la temperatura por ejemplo rectal le tenemos que restar unos un valor porque siempre está un poquito por arriba del valor homólogo si la tomáramos en la en la calidad oral la temperatura oral si usted venga ahí es de un grado fahrenheit entonces si en la rectal de marca 100.5 quiere decir que si la homólogo de ella en la calidad oral sería el 99.5 si se considera febril ya pero no hay que olvidar no se va a olvidar de disminuirle ese valor del 1 del grado de la tristeza grado a la inversa la temperatura axilar que hay que agregarse lo 98.6 le agrego de 1 99.6 99.5 para que sea como homologando la ala si lo hubiéramos tomado en la caída oral entonces ahí tenemos diferentes valores consideramos valores normales desde 36 desde el perdón desde 35 puntos 5 36 digamos a 37.4 sería un valor normal medio no tenemos los valores de pirexia de hiperpirexia y luego también recuerde que tengo valores bajo verdad la hipotermia cuando el valor se baja ya sea por cuestiones de exposición al frío sin la debida protección de ropa gente que cae a agua muy helada o se expone a la temperatura exterior de manera sin mucha protección puede entrar alguna hipotermia ahora tenemos algunos tipos de fiebre vean ahí continuas intermitente e irremitente la de arriba en la temperatura continua es aquella que sube y baja y una variación de pequeña verdad que baja casi te ven sólo va así a poquito pero nunca llega al valor normal siempre se mantiene por activo es una temperatura considerada continua la que está al centro intermitente es aquella fiebre que va y viene pero si usted venga algunas algunos bajones la temperatura pueden hasta pasar y llegar abajo del valor normal pero bueno luego vuelve a subir sobre el valor normal puede volver a bajar volver a subir volver a subir entonces a intermitente y el patrón de que está hasta abajo el remitente es una que tiene una gran fluctuación en el descenso de subir y bajar aquí la temperatura sube la temperatura sube sobre el valor normal y después baja bastante pero las fluctuaciones son bien grandes si la comparamos con la continua se parece se parece pero las fluctuaciones en la continuación pequeñita y en la remitente son grandes pero si ustedes ven nunca retorna al valor promedio normal hay algunas fórmulas para hacer conversiones si lo hicieron si lo hiciéramos manual por supuesto verdad con una calculadora si yo tengo por ejemplo si la quiero convertir a centígrados y tengo el valor fahrenheit entonces sólo le disminuye al fahrenheit 32 y luego lo multiplico por el 0 el de entre 5 entre 9 que 0.5 5 5 5 6 me sale 37.7 por ejemplo si el 100 fahrenheit es el equivalente al 37.7 centígrados y lo opuesto si yo tengo el centígrado lo puedo convertir a fahrenheit y ahí está la fórmula digamos que yo tengo el 40 40 centígrados y el que yo me pregunto cuánto es esto en fahrenheit como hago bueno ahí está la fórmula multiplico el 40 por esa fracción de 9 entre 5 luego le sumo esa multiplicación no le suman 32 ya me sale el valor en 40 104 aquí está lo que les estaba diciendo anteriormente voy a ser breve en esto porque ya lo mencioné no olviden a la temperatura rectal disminuirle el grado siempre está un poquito arriba más alto un grado hay que disminuirse y el axilar al opuesto hay que aumentárselo ya que está abajo siempre tenemos diferentes tipos de termómetros tenemos digitales aquellos timpánicos donde se ocupan en el oído los desechables que se pueden usar también desechables y si es algo que se va a hacer así tal vez en afuera de una clínica y para no andar trayendo nada de regreso están algunos que se pueden utilizar en diferentes sitios se puede utilizar la axila otros son rectales también son diferentes no olvidemos que la temperatura en eeuu la más frecuentemente usada es la fahrenheit para medir la temperatura corporal también en algunos hospitales y clínicas cuidados ambulatorios los termómetros tienen el set que uno quiera yo lo puedo poner que me de lectura celsius aunque me den lecturas fahrenheit no importa ahí se puede poner el c o la f uno está caso contrario la mayoría de los termómetros en las clínicas miden directamente a fahrenheit pero tiene la opción de celsius no lo olviden por si acaso alguien se siente cómodo con uno con otro aunque eeuu le gusta más las lecturas algunos tipos de termómetros para que lo vean este que tenemos acá una marca conocida verdad web saling tiene una pantalla bien grande dice la efe pero si usted quiere le cambia le va a decir las 6 centígrados estos tienen una punta que en este se ve mejor acá esta puntita de metal se tiene que cubrir con un plástico que es desechable por paciente no le vengan a poner este de un solo en la boca porque el metal es un error se siempre se le cubre con este cobertor y están en estas cajitas a la parte lo que yo tengo que hacer es sacarlo de esta cajita insertarlo aquí ya una vez se usó le apriento este botoncito celestito que está aquí arriba y ya él lo tira como que fuera de buble lo dispara y usted se deshace de la puntita de plástico al basurero en que el basurero rojo de cualquier cosa que toque el paciente se va al basurero rojo no tenemos estos estos digitales que son bien frecuentes los ve uno en walgreen walmart cualquier lugar que vende cosas médicas y son bien cómodos los valores pueden dar de unos 7 8 dólares para tenerlos en la casa tenemos este también que es como para medir la temperatura temporal que no necesita contacto con paciente sino que es como una luz que lanza un trato y este que ya lo vimos entonces ya vimos las temperaturas que antes de pasarme al pulso voy a quedar acá para darles unas cosas importantes que no olviden por ejemplo cuál es la temperatura más exacta si alguien les pregunta en la rectal pero a veces no se puede tomar por qué el paciente podría tener problemas de morroides alguna cirugía rectal reciente el paciente tiene diarrea pacientes con enfermedades cardíacas entonces yo busco otras alternativas me tengo que entrar por la axilar por la temporal entonces no olvidemos eso que tenemos que saber las opciones siempre hay que tener un plan a un plan b y un plan c por si algo no se nos cierra el camino aquí yo plan b aquí no puedo plan c por ejemplo la temperatura axilar también se puede tomar es la menos exacta la la menos exacta siempre dado no nos olvidemos y la decidimos hacer la verdad tiene que estar el área seca en la axila tiene que estar seca y limpia y el tratamiento pues el problema entonces se puede ya colocar y se tarda un poquito cinco minutos tres a cinco minutos para que sea una lectura fiable la temperatura timpánica también es bien útil en niños y pacientes con estado confusional ya que la operación de este de estos termómetros bien rápidas son segundos 23 segundos y ya tiene una lectura del canal timpánico pero no olvidemos también que tiene sus contras así como tiene pros tiene contra si alguien tiene una otitis una infección del oído purulenta o algo así no se puede usar ese camino también si alguien tiene una un tapón ceroso del cerumen no se puede leer porque está obstruido el canal siempre hay que ver antes no sólo de meterlo y estoy cometiendo un error siempre hay que ver que el conducto sea patente verdad que esté libre de destrucción que no no haya nada obstruyendo para que la lectura que me dé entonces iba a ser confiable bueno pasemos al pulso ahora el pulso se refleja en varios sitios del cuerpo es el latido del corazón palpado a distancia cuando la arteria se expande por la fuerza de la inyección de sangre del corazón cada latido del corazón impulsa una cantidad 72 cm o ml de sangre se conoce como volumen latido y esto hace que se sienta ese pulso de sangre a distancia hay que buscar siempre una arteria cerca de una superficie corporal presionarla no presionarla tan fuerte que entonces siguió la presión no muy fuerte no se va a palpar y uno dice no se palpa el pulso no la de usted la tiene muy apretada siempre déjenle un espacio si usted aprieta muy fuerte no siente nada vaya cediendo de a poquito de a poquito y va a empezar a sentir el pulso porque usted le está permitiendo ya la arteria que pase sangre y entonces ya empieza a golpear porque si no es como lo que pasa con el estímulo manómetro cuando yo lo insuflo a 160 aprieto con tan fuerza la arteria que no hay sonido de silencio igual no aprieten muy duro la zona por ejemplo radial que es común verdad la más común entonces cómo voy a tomar el pulso primero pongo a mi pacientito cómodo una posición cómoda lo siento o si tacos puede estar acostado también decido qué arteria voy a usar la arteria de preferencia tiene que estar más o menos al mismo nivel o por abajo del nivel del corazón el miembro tiene que estar relajado la extremidad si lo en brazo o pierna relajado y apoyada no puede estar en el aire estar apoyó con un apoyo verdad para que me dé una lectura fiable el pulso radial es el más comúnmente usado para la toma de pulso el pulsar el tenemos en la muñeca entonces del mismo lado del primer dedo el dedo gordo esa ese lado está la arteria radial usualmente lo tomó por 60 segundos es lo ideal especialmente si los pulsos son rápidos o muy lentos o irregulares hay gente que se le gusta tomar 30 segundos y dice a lo multiplicó por 2 se puede hacer pero si es demasiado rápido muy lento y es irregular aunque se va a tardar más hagamos el sacrificio y podemos saber un minuto para que me dé un valor bastante exacto otro pulso que se puede usar el pulso apical que este es en la punta del corazón este no lo voy a tomar no lo voy a palpar sino que éste lo voy a oír necesito un estetoscopio pongo el estetoscopio más o menos a la altura de la de la de la areola o línea clavicular media quinto espacio intercostal por ahí está el pulso apical ahí lo pongo el estetoscopio y lo escucho y es el bien exacto se usa en pacientes que tienen pulsos irregulares o infantes verdad niños o niños pequeños se usa el pulso apical tenemos otros pulsos femoral dorsal y peris en el pie brachial en el antebrazo carótido en el cuello y el temporal ahí está la fotografía ven el de arriba el temporal pulso carótido tiene que palpar sólo un pulso a la vez verdad no hay que presionar las dos carótidos el pulso brachial lo radial y la fotito que está mano derecha acá que la enfermera está tomando el pulso apical se puede tomar también en un punto mayores luego veamos el otro signo vital la respiración recordemos que la respiración es un ciclo adentro y afuera inspiro expiró ese 1 es un ciclo que muchas veces los libros también le llaman ventilación de otra forma correcta decirlo ventilación es inspiración y expiración los dos entonces hay que medir ese ciclo por minuto entonces también recordemos que la respiración es un acto voluntario e involuntario muchas veces yo puedo decidir y ustedes lo han hecho miles de veces yo también con ese voy a respirar profundo porque necesito oxigenarme con 2 los yoga los que hace relajación siempre lo usan mucho rectores que dice respire profundo tenga la respiración 3 segundos saque el aire pero espere tres segundos vuelva a inspirar es una voluntaria pero la mayoría de veces involuntario nadie se pone a pensar que está respirando a veces estamos en una reunión estamos platicando con otra persona estamos respirando al mismo tiempo hablamos respiramos o sea que se convierte en involuntario eso es así la respiración es voluntaria e involuntario entonces cuando dormimos es involuntario sin embargo si hay niveles de dióxido de carbono que se elevan porque hay personas por ejemplo que rocan mucho tienen apnea obstructiva del sueño por la noche se le eleva mucho el dióxido de carbono el oxígeno le baja mucho entonces el sistema nervioso central activa el centro respiratorio control y eso hace que se estimular la respiración verdad para que la persona vuelva a respirar normal y vuelva a barrer co2 de forma correcta y no se va a elevar demasiado y en la respiración se observa que sea si es rápida si es lenta si es normal si es rítmica si es regular si es irregular si es muy superficial si es muy profunda hay varios tipos de respiraciones pero no lo voy a no voy a entrar en detalle ahora también algunos términos que se usan en la respiración ahí tenemos una disnea que dificultad respiratoria brady nea que es menos de 12 taquiméas y más de 20 apnea si dejan de respirar hay algunos términos que usted ya lo ha oído orto apnea que tiene que ver con la posición de la persona y ahí vienen también los lo que son los estertores logró los roncos las similancias hay muchos términos respiratorios que se usa mucho en las conversaciones con los médicos y les pongo una diferencia entre disnea y orto apnea los dos son dificultad para respirar pero una está asociada a esfuerzo la línea está asociada a esfuerzo no siempre significa enfermedad y se alivia con la posición de sentarse o pararse por ejemplo un atleta se cansa en disnea le cuesta respirar pero luego él descansa se sienta y mejora está alcanzado después de un esfuerzo físico muchas veces no significa enfermedad verdad mientras la orto apnea así un poquito diferente porque es una dificultad para respirar cuando se está acostado cambios de posiciones ayudan por ejemplo una persona que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva acostada está bien cansada con sólo sentarla ponerle respaldo a 45 una semi fowler o una fórmula de 90 grados yo le le mejoró la respiración mejor y ahí se indica ya una enfermedad subyacente hay que contar las respiraciones siempre con un reloj de puño preferencia y hay que hacerlo de una manera bastante sutil para que la persona no no trate de el patrón verdad de la respiración hay que simular que está tomando el pulso radial y de manera así un poquito discreta hay que ver el movimiento en la respiración y ahí se cuenta las respiraciones lo bien luego veamos el otro valor que tenemos el pulso ya lo hablamos ahora vamos con la presión arterial la presión que se mide en las arterias casi siempre del antebrazo más básicamente refleja la presión de la sangre que viene impulsada desde el corazón las lecturas que se hacen son en milímetros de mercurio y es la medida de la fuerza que ejerce verdad el corazón palpado a distancia en arterias periféricas obtenemos una fracción la fracción es dos números el valor la medida sistólica que es la de parte de arriba el numerador le voy a poner un ejemplo que saliera 130 ese es la el valor sistólico y el valor diastólico es el de abajo digamos que está en 80 proponen un ejemplo entonces tenemos la el valor sistólico es la presión de la sangre contra la la parte en la pared de la arteria cuando el corazón finaliza el bombeo verdad cuando finaliza la sístole que la fuerza esa 180 la marca es la medida sistólica superior y la estónica es la presión de la sangre contra la pared de la arteria entre los latidos cuando el corazón se relaja y se está llenando de sangre en esa tablita de la de la asociación americana el corazón de ahora para que vean que tenemos valores por ejemplo valores considerados normales pregunta elevada que ahora le dicen pre hipertensión ya está y empieza a elevarse y luego tenemos permítanme son vientos sólo voy a poner a cargarla tenemos el valor entonces de presionar general de pre hipertensión perdón y luego tenemos ya los valores por arriba de la pre hipertensión que estos valores que se consideran presión arterial alta y ahí hay muchas personas en este grupito muchas veces la gente no se da cuenta que tiene presión arterial alta o si lo sabe no se cuida y eso es bien peligroso porque la condición de un hipertenso no controlado es una una bomba de tiempo verdad no se sabe en qué momento esta persona puede tener una crisis hipertensiva provocarse un derrame cerebral un stroke provocarse un infarto al miocardio o provocarse un daño al riñón entonces yo siempre exhortó eso a los las personas cuando doy esta revisión que siempre hagan educación en salud con los pacientes para tener ustedes una oportunidad de oro cuando conversé con los pacientes siempre dejarles el mensaje verdad que se controle su presión arterial si tienen monitores su casa y que se tomen los medicamentos la falla más frecuente los pacientes que no se toman la medicina a pesar que el doctor le da sus medicamentos los antihipertensivos medicamentos para el colesterol la aspirinita todo eso no se lo toman y al final el daño es muchas veces irreversible y se terminan los pacientes afectando de por vida y sabes muchas veces son ellos jóvenes y es bien lamentable ver a un joven ya con un infarto a los 50 años 55 o un stroke más de 50 millones de gente en eeuu 50 millones de americanos requieren tratamiento por hipertensión eso es eso es así una realidad la prevalencia más grande en afroamericanos más frecuentemente los afroamericanos lo padecen también la hipertensión aumenta con la edad a medida la persona va agarrando más años puede convertirse en un hipertenso factores de riesgo y tenemos el cigarrillo la diabetes mellitus la hiperlipidemia ser hombre es un riesgo personas que tienen obesidad manejan mal el estrés que son pasan muy estresados también son propensos a tener hipertensión o que tengan historias familiar de hipertensión el ruido de koro kof cuando se toma la presión también ustedes lo han oído ese ruido de koro kof lo puede en el vídeo que les voy a pasar ya pronto van a oír los ríos de koro kof las son aquellos que se producen por la vibración de la pared de la arteria cuando el flujo de sangre cuando el efímono metro aplasta la arteria la brachial digamos en la arteria deja de pasar sangre hay silencio esto que se marca acá silencio a medida se va liberando la presión en la arteria que se va soltando ya en la presión del efímono metro el ciclo cardíaco continúa entonces ya empieza a oírse el sonido del sonido que se escucha donde empieza a pasar sangre es en la fase 1 hay que ponerle atención en qué número se oye porque ese va a ser el primer valor de la fracción el valor que ustedes pondrían aquí y luego los sonidos se siguen oyendo se siguen oyendo se siguen oyendo hasta que la arteria se abre tanto que ya no hace sonido y ya empieza el silencio cuando ya se deja de oír el sonido ponganle atención a ese número porque el que ustedes van a poner acá eso es si lo hacen de manera manual ya si lo hacen de manera con uno electrónico la maquinita se lo hace pero hay que saber tomar las dos manual y obviamente con el monitor que es más fácil pero hay que saberlo tomar manual y oyendo no olvidemos también que así como hay hipertensión lo tenemos hipotensión y es una presión baja causas hay muchas alguien que está sangrando un choque hemorrágico digamos una embarazada que dio a luz vía vaginal le pusieron oxitocina en el postparto está sangrando porque el útero está un poquito con atonía que no se quiere durar el músculo entonces el el útero va a sangrar y eso puede producir una hipotensión traumas sangrados por traumas de las fracturas traumas severos abdominales ruptura de órganos internos abdominales posteriores a traumas cerrados heridas de arma de fuego heridas con corto pulsantes con cuchillo trastornos del sistema nervioso central todo eso son sépticos de infecciones severas que puede provocar hipotensiones son valores persistentes por abajo del 90 a 60 se consideran hipotensos les voy a poner este vídeo de una toma de presión arterial véanlo por favor si me llamo simon y soy una de las finales estudiantes de finales estudiantes ¿Puedo ver mi nombre y mi nombre y mi nombre es andrew y estoy 25 bien conocido andrew hoy me gustaría tomar tu presión de la presión de la presión de la presión de la presión Inflating it around your arm Feeling and listening to your pulse Does that sound okay? Yeah, that's fine It might be a little bit uncomfortable But it shouldn't hurt That's alright Are you okay for me to go ahead? Yeah Lovely Can you just pop your arm on the table? That's lovely Fine And I'm just going to feel your pulse now Now come the sound of Korokov And I'm just going to feel your pulse now That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Well, let's go to the patient's notes in the patient's notes. I know that almost all of you have taken a lot of times, but I don't have to answer them any questions. One thing that I want to mention in the video, for you to see, now are metas nationales of the Comisión Conjunta de Hospitales de Salud. There are two things that he did. One is to wash his hands or to use alcohol before having contact with the patient. And the guy there was, the student of medicine, he put alcohol at the beginning, una meta nacional, y luego también, creo que lo identifica y le dice que se identifique. Y la conse more inform Breezy, le pide el consentimiento informado también. Hay que decirle que le va a realizar una toma de depresión arterial y el consentimiento verbal. son metas que se le está poniendo mucho ojo ahora al final también si ustedes vieron él se volvió a echar alcohol cuando finalizó el procedimiento y lo que viene después de eso es documentarlo lo que él dijo documento el valor además del valor hay que documentar a dónde se tomó brazo derecho a su izquierdo lo ideal es hacerlo en los dos brazos verdad si se pueden si tienen tiempo y documentarlo siempre documentarlo si usted no lo documenta no lo hizo y también hay que documentarlo con fecha y hora y el valor exacto verdad no nos equivoquemos en eso ahí les pongo algunos tipos de aparatitos que se usan el fin conocido como el fijo manómetros algunas veces se va a necesitar el tetoscopio como lo es el tetoscopio estaba en la izquierda de color rojo por si se hace de forma manual como lo hizo el vídeo igual al que está en el centro está el centro también hay que ponerle cuidado de que viene de varias medidas o sea no es el universal del mismo and usando con el que el gran brazo gordo el gran del bracito pequeñito como que fuera un fideo no verdad cada cosa tiene su tamaño hay diferentes tamaños estos definimos manómetros tienen diferentes tamaños hay adulto pequeño adulto mediano y adulto grande no le puede poner uno de adulto pequeño a una persona que es sobrepeso porque imposible primero imposible y segundo el valor va a ser malísimo no va a servir ese valor y viceversa no le puedo poner uno grande alguien que tiene un bracito bien delgadito entonces ponga la atención si no lo encuentran pregunte pregúntenle a la enfermera no tiene otro habrá otra talla de estimó manómetro por ahí y ella le va a decir dónde están los demás no hay que andar haciendo con el mismo a todos los pacientes porque hay diferentes tamaños de brazos y eso es muy importante en el valor el tamaño del estímulo manómetro tenemos también otros que son caseros son digitales yo lo puedo tener en mi casa yo me la tomo yo apunto mis propios valores en una libreta otra cosa que se está usando es el oxímetro de pulso que sirve como su nombre lo dice pulso me toma el pulso y me toma también la saturación de oxígeno en la sangre arterial periférica hay un sensor que se coloca en la mano y me da el valor del pulso y de la saturación factores que me puede influir en eso son por ejemplo la hemoglobina en que tenga la hemoglobina bajísima porque tiene anemia me va a dar una lectura de saturación no exacta circulación si alguien tiene mucho frío si está con una vasoconstricción por frío también actividad o personas que pueden tener intoxicación como un óxido de carbono también va a ser valor anormal les digo eso para que lo tengan en mente ahora hablemos de las medidas antropométricas temor peso talla y el bm y el peso ahí venga la señora la está colocando está de pie ella y si ustedes ven se le han quitado sus zapatos la tienen parada bien rectecita en contra de la medida y después la pesan ese es una balanza medidora entre las más comúnmente probablemente van a ver en las clínicas hay una fórmula de conversión de kilos a libras de libras a kilos ahí les dejo la información para que la puedan revisar después donde veremos que un kilo es igual a 2.2 libras ahí está parece las conversiones otra medida que se está usando mucho actualmente es el bm y es una de las más exactas formas de determinar si una persona adulta está sobrepeso se admira uno personas que uno ve que ni se le pasa por la mente que esa persona está sobrepeso cuando ya le hace el bm y sale sobrepeso porque porque está esta fórmula solamente toma dos consideraciones el peso y la talla de la persona hay una fórmula en internet también hay muchos calculadoras que son accesibles a todo el mundo y le hace un poquito la vida más fácil a 11 mente sobre el peso y la talla si una mujer si es un hombre y ya te sale el bm eso me dice si alguien está considerado en su peso ideal si está entre 18.5 25 peso ideal 25 23.9 sobrepeso y por arriba de 30 se considera obeso y también hay otra que se llama la obesidad mórbida que son valores bien altísimos arriba de 35 otra cosa que se está viendo mucho es el bm y con la cintura la talla de la cintura miren ese señor que está ahí tiene le están midiendo más o menos 56 pulgadas de cintura que se le ve bastante prominente su estómago eso ahora si lo combinan eso cualquier valor arriba de 40 en el hombre y 35 la mujer asociado a un bm y entre 25 y 34.9 se considera problemas de salud relacionados a obesidad y ahí están los que ven en esa pantalla dislipidemias cánceres trastornos del afecto enfermedad del corazón enfermedad del pato reproductor enfermedades del hígado hipertensión arterial diabetes melito entonces ahora hay que dar mucha educación en salud a los pacientes acerca de que los signos vitales se monitoreen se tomen la presión arterial que se está empezando que no se vaya a ir demasiada para arriba la balanza que pensaban 190 y en dos veces ahora ya está empezando 215 y que no como nadie nadie come si no verdad educación en salud siempre que decirle no lleven la vida balanceada a ejercicio vigila lo que come que come trata de disminuir las azúcares de las grasas carnes rojas para ir haciendo un poquito de educación de que el peso si afecta a la salud a largo plazo hay tan los indicadores también verdad cualquier valor de entre 35 para que se considera por obesidad mórbida y aumenta el riesgo de vida de esa persona al riesgo de muerte perdón en un 50 150 por ciento lo triplica imagínense alguien solo con ser obesidad mórbida el riesgo de morir se convierte en una realidad a corto plazo con los niños que nos interesa medirle a los niños por ejemplo se le puede medir además de su peso y talla muchas maquinitas ya vienen en la misma donde los pesan los talla en el niño siempre hay que tener cuidado de que se tiene que apoyar bien la cabeza a un extremo sus talones en el otro bien estiradito se mide se pesa también se le pueden medir la circunferencia de la cabeza que tienen que exponerse un tape alrededor de la cabeza que pase por arriba de las de las cejas y por arriba de las de las orejas y ya se tiene el valor del perímetro de la cabeza bueno esta sería la primera parte doctor hacemos la pausa porque usted pueda cambiar el vídeo